Con la finalidad de brindar un espacio para fortalecer las competencias de los usuarios a partir de la participación y el aprendizaje apoyado en la virtualidad, en la plataforma Moodle se encuentra alojado el módulo de investigación formativa. Tenemos amplios contenidos dentro del módulo como uso y creación de CVLAG, uso y creación de GRUBLAG, que son las plataformas que dispone el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Cienciografía, Creación y Gestión de Código ORSE, Búsquedas en bases de datos, entre otras. Se trata de un importante escenario online donde estudiantes y docentes podrán ampliar sus conocimientos en el área investigativa y resolver dudas que puedan presentar. Este espacio está disponible para estudiantes y docentes, pueden acceder a él de forma totalmente gratuita y no requiere clave de matriculación, está abierto para que todos podamos hacer uso de él y fortalecer cada una de las competencias investigativas que tenemos. La invitación es extensiva para que la comunidad universitaria y en especial los estudiantes de los semilleros de investigación ingresen a la plataforma Apoyo a la Presencialidad y comiencen a cualificarse en investigación formativa.